Hola mis queridos amigos, soy la Pantera de Houston, Texas. Ahora les traigo un ritual de cómo limpiar a la persona antes de realizar cualquier hechizo. Como miran aquí ya tengo encendido mi copal. ¿Por qué copal? Porque el copal limpia cualquier negatividad, cualquier cosa mala, espiritualidad o lo que sea que impida que pueda usted realizar su trabajo. ¿Ok? Ya empezando nuestro copal, entonces a mí me gusta agarrar una campanita y me empieza a sonar. Para retirar la envidia, las malas vibras, malos espíritus, cosas que puedan impedir a usted que haga este trabajo. ¿Ok? Ahora, se requieren de dos fotos, por ejemplo la que le vas a hacer el embrujo. Si la mujer, la que le va a hacer, la mujer, perdón, el hombre, le va a hacer a la mujer o la mujer, el hombre, según el que sea. ¿Ok? Entonces, antes de hacer esto, nos tenemos que decir la oración, dirigirnos a nuestro ángel guardián. Y entonces vamos a pasar, por ejemplo, este cel, la mujer se lo está haciendo a él. Se pasa la foto por el copal, para que se limpie. Porque, obvio, no se lo vas a poder hacer a él o a ella, porque él se daría cuenta o ella se daría cuenta. Entonces agarras el tuyo y también lo pasas. Pasas tu foto sobre el humo. Eso es como se limpia antes de realizar cualquier trabajo. Y al hacer esto, entonces vamos a decir que, según el signo que sea la persona, así es como haces el trabajo. Déjenme bajar esto para abajo para que miren. Por ejemplo, vamos a decir, si tu signo es de velas azules, entonces tú agarras tu intención. ¿Ok? Por ejemplo, si lo quieres para el amor, lo quieres para el dinero, lo quieres para la pasión, yo voy a usar una vela rosada. Les voy a enseñar cómo se hace. Ok, antes de ponerla, les voy a poner aceite de protección a la que es, por ejemplo, este. Tú eres, vamos a decir que, si te toca la veladora azul, se le pone aceite de protección a la veladora azul. Esta es mi forma que yo realizo mis limpias con trabajos sencillos. Ya cuando son trabajos más fuertes, entonces se hace cosa más diferente. Pero ahorita lo estoy usando así, para enseñarle a la gente cómo se limpia antes de realizar cualquier trabajo. ¿Ok? Entonces, esta mi intención es para el amor. Yo voy a usar un aceite que se llama miel de amor. ¿Ok? Pero antes de ponerle el aceite de miel de amor, esto es lo que vamos a hacer. Con un palillo, vamos a escribir el nombre de la persona a la que tú le vas a hacer el hechizo. Se escribe el nombre en la veladora y se pone lo que tú quieres de esta persona. ¿Ok? Y en la veladora que representa el signo de él, también pones el nombre de él en las dos velas. ¿Ok? Ya he hecho esto. Este, se le pone el aceite de amor o para según para lo que tú lo quieras. ¿Ok? Y así es como lo vamos a hacer. Se le quema un poquito aquí abajo. Se pega el plato. Se pega el plato. Esta es tu intención. Todo el tiempo recuerden que la vela del color que van a usar, o sea, para el amor, para el dinero, para lo que sea, es tu intención. Y no se se olvide ponerle el nombre a la persona y todo eso. No se quiere pegar. Ay, ay, ay. Lo hacen en forma de triángulo. ¿Ok? La foto tiene que quedar en medio. Lo mismo haces tú con tus veladoras. Por ejemplo, este es tu signo. Ya saben, se le pone el aceite de protección a las veladoras. Recuerda poner tu nombre en la veladora. Según el color de tu vela, todo el tiempo se les pone protección. Y luego pones la intención, que lo que quiere es el amor. Pones el nombre tuyo y lo que tú quieres de él. El que está haciendo el trabajo siempre va a poner el nombre de él y lo que quiere de la otra persona. Ok, ya he hecho esto, esto es lo que vamos a hacer. Igual lo mismo. Se pone así. Ok, ya he hecho esto. Yo agarro esta clase de platos. ¿Ves? Así es como tiene que quedar. ¿Ok? Y ya lo que tú haces, que antes de empezar cualquier ritual, se pone la foto de él de ella, según el que esté haciendo el ritual, y luego se prenden las veladoras. No se les olvide que pongan la veladora de su signo y la intención que quieren, que pones el nombre y lo que tú quieres de él. Y en la tuya, pones tu nombre y lo que tú quieres que él sienta por ti. Ok, y así es como se hace un ritual y no se les olvide decir la oración al ángel. Dirigiste a su ángel guardia, dice en espíritu protector, que velas por mí, incesantemente tú que tienes esta misión, ya que por el placer de hacer el bien, ya para progreso y purificación de tu espíritu, sálvame durante la noche. Mi espíritu va a encontrarse en lo desconocido, llévame donde mis seres amados, amigos y familiares, o que quieran ayudarme con sus consejos y lecciones para resolver el problema de mi vida. Sugiere a mi imaginación las revelaciones que debo poner en práctica mañana. Haz que tome fuerza en la contemplación de la naturaleza y levante mi espíritu atribulado en las nuevas luchas que he sostenido y ha hecho desvanecer mis esperanzas. Y es todo. Ya lo único que hacen, dejan que se consuman en su totalidad las veladoras, ya que se hayan consumido y todo eso. Entonces, agarras las fotos y puedes empezar tu ritual. Así es como se limpia. Es un ritual sencillo y simple para empezar cualquier trabajo para que te funcione. Y les recuerdo, siempre y cuando la persona no esté embrujada. Si la persona está embrujada y el trabajo que le están haciendo o que tiene puesto es más fuerte que esto, esto no les va a funcionar. Pero para las personas que no tienen trabajo, esto les funcionaría de maravilla. Bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, me dejan saber. Y recuerden, denme un like si les gusta todo esto. Muchas gracias. Se cuidan. Se despide de usted la Pantera de Hilton, Texas. Adiós. Gracias. Gracias.